Hola que tal amigos como esta? Moisés Alce con ustedes y me encuentro acá en New Jersey sumamente feliz de compartir con ustedes todos los detalles de Mega Bash 2019 un evento organizado por La Mega y agradecer al señor Arturo Sosa por la invitación estuvimos en un lugar preferencial, casi primera fila ahí, sumamente cerca de los artistas y ahí estuvo lo mejor de lo mejor de la música actual, de la música latina ahí estuvo Luis Fonsi, estuvo también Víctor Manuel, Ivy Queen, Bulleen 47 del patio también estuvo por ahí de la República Dominicana Secreto, Chimbala y no se quedó atrás lo mejor de lo mejor de la música urbana del reggaetón Ozuna Farruko también estuvo por ahí, Sech, la nueva generación de la música Dalet estuvo como siempre, como es parte, el DJ más famoso de la ciudad de Nueva York Alex Sensation y muchos artistas más, yo les he preparado un resumen sumamente especial pues Ozuna fue quien cerró ese gran evento con lo mejor de su música y quiero que ustedes vean conmigo todo lo que pasó ahí gracias a la Mega Mega Bash 2019 aquí desde New Jersey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!